El amor me quema El amor me quema La música svena La noche de cristales Beleza et vela El amor me quema La música svena La noche de cristales Beleza et vela El amor me quema El amor me quema El amor me quema El amor me quema La música svena La noche de cristales Beleza et vela El amor me quema El amor me quema El amor me quema El amor me quema Chau.